Oye, pero también, pues ya saben, ¿verdad? Que a mí me encanta siempre recomendarles lo mejor. Y es que sabemos que a todas las mujeres nos encanta comprar ropa, ¿verdad? Y que mejor que sea la mejor ropa al mejor precio. Aulet Morelia es nuestra mejor opción en donde tú encontrarás la ropa que estás buscando con ofertas todos los días. Visita Aulet Morelia en Circuito Mincita 174 en la Colonia Manantiales o en la calle Álvaro Obregón 129 Colonia Centro. Si te gusta alguna prenda, no lo dudes y comunícate al 4433 4588 52. También los encuentras en Facebook como Aulet Morelia. Recuerda que si tú estás buscando la mejor ropa al mejor precio, Aulet Morelia es tu solución. Proyecta, es el momento de que lo hagas el día de hoy. Ahora que ya lo sabes, vamos a ponernos en forma de la mano de Alex Herrera y grandes invitadas.